Creo que los extraterrestres físicos que vienen aquí en la nave espacial Grecia simplemente no deberían tener ruedas dentadas. Eran engranajes de precisión, rectángulos, espirales, cuadrados. En el mundo de la ciencia hay muchas cosas que aún no entendemos. Algunas cosas han confundido incluso a los investigadores y expertos más inteligentes durante mucho tiempo, lo que las hace realmente interesantes de investigar. Únase a nosotros mientras observamos 20 cosas misteriosas que los científicos no pueden descubrir. Bienvenidos a Lo Nunca Contado. Número 20. Sábana Santa de Turín. ¿Qué pasaría si encontraras exactamente el lienzo funerario que se usó para envolver a Jesucristo? ¿Qué harías con eso? La Sábana Santa de Turín es una tela de lino que mide aproximadamente 14 pies de largo y 3 pies de ancho. Lo que lo hace único es la tenue imagen en tonos sepia de un hombre impresa en su superficie. La imagen aparece como si fuera un negativo fotográfico, donde se ve claramente el rostro, la barba, el pelo largo y las heridas en manos, pies y costado de un hombre. La historia de la Sábana Santa se remonta al menos al siglo XIV, cuando fue documentada en la ciudad francesa de Lear. Sin embargo, sus orígenes están rodeados de misterio. Los creyentes argumentan que es el verdadero lienzo funerario de Jesucristo, usado para envolver su cuerpo después de la crucifixión. Los escépticos, por el contrario, apuntan a la datación por radiocarbono mencionada anteriormente, que sugiere una fecha de creación más reciente. Uno de los aspectos más intrigantes de la Sábana Santa es cómo se formó la imagen. No hay pigmentos ni colorantes en la superficie de la tela. Algunos investigadores proponen que una explosión de energía o radiación, quizás relacionada con el evento de la resurrección, podría haber creado la imagen. Otros sugieren que una reacción química compleja entre la tela y un cuerpo en descomposición, podría ser la responsable. Desde hace décadas se llevan a cabo exámenes científicos del sudario. En 1900, 78, un grupo de científicos realizó un análisis en profundidad, y no encontró evidencia de pintura, pigmentos u otras técnicas artísticas que pudieran explicar la imagen. En cambio, descubrieron rastros de polen y partículas de piedra caliza consistentes con el viaje histórico del sudario, a través de diferentes regiones. Número 19. Mecanismo de Antiquitera. Escondido bajo las olas del mar Egeo frente a la costa de la pequeña isla griega de Antiquitera, se encuentra un tesoro arqueológico que ha dejado al mundo asombrado. El mecanismo de Antiquitera. Descubierto por buceadores de esponjas en 1901, este misterioso dispositivo se ha convertido desde entonces en un emblema del ingenio antiguo y un símbolo de la curiosidad humana. A primera vista, el mecanismo de Antiquitera parece un trozo de bronce fragmentado y corroído. Sin embargo, debajo de su desgastado exterior se esconde una compleja e intrincada maravilla de la ingeniería antigua. Data del siglo II a.C. y es más de mil años anterior a nuestra comprensión moderna de la maquinaria compleja. Entonces, ¿qué es exactamente el mecanismo de Antiquitera? ¿Y por qué sigue cautivando la imaginación de historiadores, científicos y artistas por igual? Al mecanismo de Antiquitera, a menudo se le llama la primera computadora analógica del mundo. Y con razón, su propósito era rastrear los movimientos celestes, predecir eclipses lunares y solares y proporcionar información astronómica valiosa para la navegación. Esta asombrosa hazaña de artesanía antigua consistía en una serie de engranajes ideales intrincadamente dispuestos dentro de una caja de madera, lo que demostraba una comprensión de las matemáticas complejas y la mecánica celeste. El mecanismo de Antiquitera afirma el conocimiento avanzado de los antiguos griegos, quienes, a pesar de carecer de las herramientas y la tecnología de la era moderna, fueron capaces de crear un dispositivo que podía predecir con precisión eventos astronómicos. Destaca la profunda conexión entre ciencia y tecnología, incluso en la antigüedad, y sirve como recordatorio de que la sed humana de comprensión e innovación es un rasgo atemporal, como surgió un dispositivo tan sofisticado en el antiguo mundo mediterráneo. ¿Fue un invento único o hubo artilugios similares que se perdieron en el tiempo? Las preguntas que rodean su creación y propósito continúan alimentando debates académicos e inspirando innumerables teorías. Número 18. Espadas de nacimiento Ulf. En los anales de la historia, algunas armas destacan sobre el resto y se convierten en leyendas por derecho propio. Entre ellas, la espada de nacimiento de Ulf se destaca como una obra maestra de la artesanía medieval y un símbolo de poder, prestigio e innovación. Las espadas de nacimiento Ulf eran una especie rara, elaboradas durante la época vikinga, principalmente entre los siglos IX y XI. Lo que los diferenciaba de sus contemporáneos era su acero de notable alta calidad. A diferencia de otras espadas de la época, las hojas de nacimiento de los Ulf se forjaban con acero al crisol, una técnica que seguía siendo un secreto celosamente guardado. Estas espadas llevaban una inscripción que decía Nacimiento de Ulf o Nacimiento de Ulf, y es de este nombre que derivan su identidad. El nombre probablemente era el de un hábil herrero o una marca utilizada para indicar calidad. Al igual que las prestigiosas marcas actuales, estas espadas eran un símbolo de estatus propiedad de nobles, guerreros y reyes por igual. Lo que hizo que las espadas de nacimiento de Ulf fueran realmente extraordinarias, fue su metalurgia superior. Presentaban un núcleo de acero con alto contenido de carbono rodeado de hierro más blando, creando una hoja con una resistencia y flexibilidad inigualables. Este diseño los hacía muy efectivos en la batalla, ya que podían soportar un combate brutal sin romperse ni doblarse. El misterio que rodea a las espadas de Ulf Baird va más allá de su impecable artesanía. El origen del acero crisol utilizado en su creación sigue siendo un enigma. Algunos sugieren que el conocimiento podría haber venido del Medio Oriente, posiblemente a través de rutas comerciales. Mientras que otros creen que fue un secreto celosamente guardado transmitido, de generación en generación de herreros europeos. Las espadas de nacimiento de Ulf ocupan un lugar único en la historia, ya que representan una convergencia de tecnología, arte y guerra durante una época tumultuosa. Cada uno revela la habilidad y dedicación de los herreros que los forjaron, y hasta el día de hoy, siguen cautivando la imaginación como reliquias de una época pasada, en la que las leyendas estaban grabadas en acero. Número 17. Muros de Sacsayhuaman. Enclavada en lo alto de las montañas de los Andes, a las afueras de la vibrante ciudad de Cusco, Perú, se encuentra una maravilla arqueológica que desafía toda explicación. Las murallas de Sacsayhuaman. Estas colosales estructuras de piedra, compuestas de piedras megalíticas de inmensas proporciones, han capturado durante mucho tiempo la imaginación de exploradores, arqueólogos y viajeros curiosos. Sacsayhuaman, que se encuentra a una altura de más de 12.000 pies, no es solo una fortaleza. Es un testimonio del ingenio, la precisión y el misterio de la civilización inca. Lo primero que llama la atención de Sacsayhuaman es el gran tamaño de sus piedras. Algunos de estos bloques monolíticos pesan más de 100 toneladas, pero encajan con tal precisión impecable que incluso una brisna de hierba tendría dificultades para atravesar los huecos. Abundan las teorías sobre cómo los incas extrajeron, transportaron y ensamblaron estas piedras, pero la verdad sigue rodeada de misterio. Fue el resultado de una intervención extraterrestre, como algunos sugieren, o una hazaña de ingeniería humana perdida en el tiempo. Las murallas de Sacsayhuaman no son simplemente una maravilla arquitectónica, son una ventana al mundo espiritual de la civilización inca. Muchos creen que el trazado de las paredes, con su forma serpenteante, pretende representar el cuerpo de un puma gigante, un animal sagrado en la mitología inca. Se dice que esta geometría sagrada tenía un significado ritual, posiblemente alineándose con eventos celestiales o sirviendo como un poderoso símbolo de la conexión de los incas con el mundo natural. Mientras explora el sitio, quedará impresionado por las vistas panorámicas de Cusco y los valles circundantes. Es fácil entender por qué los incas eligieron este lugar para su fortaleza. La ventaja estratégica de la posición de Sacsayhuaman en la cima de una colina proporcionó tanto una posición militar dominante como una conexión espiritual con los cielos. Número 16. Manuscrito del viaje. El manuscrito Voynich es un artefacto enigmático y misterioso que ha desconcertado a eruditos, lingüistas y criptógrafos durante siglos. Este antiguo libro, que se cree que fue escrito a principios del siglo XV, contiene 240 páginas de texto bellamente ilustrado, pero completamente ilegible. Las páginas del manuscrito están adornadas con intrincados dibujos botánicos de plantas que no corresponden a ninguna especie conocida, junto con diagramas celestes y misteriosas figuras humanas bañándose en extraños estanques. La escritura utilizada en el manuscrito es igualmente desconcertante, ya que consta de un conjunto completamente único de caracteres y símbolos que nunca han sido descifrados. A lo largo de los años han surgido numerosas teorías en un intento de desvelar los secretos del manuscrito Voynich. Algunos creen que es un engaño, mientras que otros piensan que podría ser una antigua guía de medicina herbaria o un conocimiento codificado de una civilización oscura. A pesar de los esfuerzos de innumerables investigadores, el verdadero propósito y significado del manuscrito siguen siendo difíciles de alcanzar. El atractivo del manuscrito radica en su potencial para descubrir sabiduría antigua o conocimiento oculto, lo que lo convierte en una fuente de fascinación tanto para los descifradores de códigos como para los entusiastas de la historia. Su perdurable misterio ha inspirado novelas, documentales e incluso conferencias dedicadas a descifrar su contenido. Mientras el manuscrito siga siendo un enigma, seguirá cautivando nuestra imaginación y desafiando nuestra comprensión de la historia y el lenguaje. Número 15. La anomalía del Mar Báltico. La anomalía del Mar Báltico ha capturado la imaginación de exploradores y teóricos de la conspiración desde su descubrimiento en 2011. Ubicado en las profundidades del Mar Báltico, este misterioso objeto se asemeja a un enorme barco hundido o a una base submarina secreta de una película de ciencia ficción. Sin embargo, su verdadera naturaleza sigue siendo un enigma. La anomalía, que mide más de 60 metros de diámetro, es una enorme formación circular con características extrañas. Algunos creen que se parece a un ovni estrellado o a un antiguo artefacto alienígena. La apariencia inusual del objeto incluye una gran estructura similar a una rampa de 9 metros de largo que conduce a un agujero oscuro que se suma a su mística. El equipo Ocean Ten, el grupo de exploradores que descubrió la anomalía, inicialmente generó intensas especulaciones sobre su origen. Informaron que sus equipos eléctricos funcionaron mal en sus alrededores, alimentando aún más las teorías de participación extraterrestre. Los científicos, por otro lado, han propuesto explicaciones más realistas. Los geólogos sugieren que podría ser un depósito glacial o una formación rocosa, esculpida por procesos de la Edad de Hielo. La intriga de la anomalía del Mar Báltico se profundiza debido a su ubicación en una región rica en historia y mitología. El Mar Báltico se ha asociado durante mucho tiempo con leyendas marítimas e historias de tesoros perdidos. Esto añade un aire de intriga, como si la anomalía estuviera guardando secretos antiguos, esperando ser revelados. Número 14. Gobekli, Tepe. En el corazón de la Turquía moderna, Gobekli Tepe es una maravilla arqueológica que desafía nuestra comprensión de la historia humana. Este antiguo sitio, que data de hace más de 11.000 años, es miles de años anterior a las grandes pirámides de Egipto y Stonehenge, lo que lo convierte en uno de los descubrimientos arqueológicos más enigmáticos de nuestro tiempo. Lo que distingue a Gobekli Tepe es su enorme complejidad y antigüedad. Construido por una sociedad preagrícola, consta de enormes pilares de piedra, algunos de los cuales alcanzan hasta 5.5 metros de altura. Estas estructuras monolíticas, intrincadamente talladas con representaciones de animales y símbolos abstractos, forman una serie de recintos circulares que se cree que se utilizaron para reuniones comunitarias, rituales o incluso como un templo primitivo. El verdadero misterio reside en las personas que construyeron Gobekli Tepe. Eran cazadores-recolectores nómadas. Sin embargo, la construcción de una arquitectura tan monumental requirió conocimientos avanzados de ingeniería y tallado en piedra. Desafía la línea de tiempo convencional de la civilización humana, planteando preguntas sobre la evolución de la sociedad humana y el desarrollo de culturas complejas. Además, Gobekli Tepe puede contener la clave para descifrar los antiguos sistemas de creencias. Las tallas de los pilares representan una amplia variedad de animales, desde leones y serpientes hasta buitres y escorpiones. Algunos investigadores especulan que estas imágenes son representaciones de una cosmovisión espiritual o mitológica que arrojan luz sobre las prácticas religiosas de esta antigua sociedad. Las excavaciones en Gobekli Tepe están en curso y cada nuevo descubrimiento aumenta la intriga que rodea a este sitio. A medida que continúa la excavación, este antiguo santuario promete revelar más secretos, acercándonos a desentrañar el enigma de nuestro pasado lejano. Número 13. La Cabeza Tacáxic Calixtlahuaca. Un artefacto notable de la antigua Mesoamérica, ofrece una visión tentadora de la rica historia y los misterios de la región. Descubierta en 1933 por el arqueólogo José García Payán, esta pequeña cabeza de piedra serpentina, intrincadamente tallada, ha cautivado a investigadores e historiadores desde entonces. A primera vista, la cabeza parece ser una representación bellamente elaborada de una persona de la cultura mesoamericana. Sus ojos almendrados, su tocado finamente detallado y su expresión serena evocan una sensación de atemporalidad. Sin embargo, lo que realmente distingue a la cabeza Tacáxic Calixtlahuaca son sus enigmáticos orígenes y las preguntas que plantea sobre el contacto precolombino entre el viejo mundo y las Américas. El aspecto más desconcertante de este artefacto es su sorprendente parecido con individuos de ascendencia africana. La cabeza presenta rasgos faciales africanos distintivos, que incluyen labios carnosos y una nariz ancha. Esta semejanza ha dado lugar a fervientes debates entre los académicos sobre la posibilidad de un contacto temprano de África con las Américas. Algunos plantean la hipótesis de que la cabeza podría ser evidencia de comercio transoceánico o migración mucho antes de que Cristóbal Colón pusiera un pie en el Nuevo Mundo. Sin embargo, la cabeza tacháxica del Calixtlahuaca no está exenta de polémica. Los escépticos argumentan que los rasgos africanos de la cabeza podrían ser una coincidencia o el resultado de influencias artísticas locales. Sugieren que no necesariamente representa evidencia directa de antiguos viajes transoceánicos. No obstante, los misteriosos orígenes de la cabeza continúan despertando curiosidad e inspirando más investigaciones. Su descubrimiento nos lleva a reconsiderar la interconexión de las civilizaciones antiguas y desafía nuestra comprensión de la línea de tiempo de la exploración global. Número 12. Batería de Bagdad. En lo profundo del círculo de la historia se encuentra un artefacto peculiar que ha desconcertado a los estudiosos y encendido la imaginación durante décadas. La Batería de Bagdad, descubierto en la década de 1930 cerca de Katasafán, Irak. Este antiguo artilugio, que data del período parto entre el 250 a.C. y el 224 d.C., consta de una vasija de barro, un cilindro de cobre y una varilla de hierro. Aunque a primera vista parezca poco llamativo, su verdadero significado reside en su función potencial, un tema de debate continuo y fascinación entre expertos de diversas disciplinas. En esencia, la Batería de Bagdad ofrece una tentadora visión del ingenio del pasado. La teoría predominante sugiere que podría haber servido como un prototipo inicial de celda galvánica, un dispositivo diseñado para convertir energía química en energía eléctrica. Cuando se llenó con una solución ácida o alcalina, este modesto artefacto pudo haber tenido la capacidad de generar una pequeña carga eléctrica. Sin embargo, la pregunta que sigue eludiendo respuestas definitivas es, ¿para qué sirvió realmente? Una hipótesis convincente postula que estas antiguas baterías se emplearon en galvanoplastia, un proceso en el que un objeto metálico se adorna con una fina capa de otro metal utilizando electricidad. Las implicaciones de tal técnica son asombrosas. Insinúa un nivel de sofisticación tecnológica que desafía nuestras percepciones de la artesanía antigua. Visualice a los artesanos de la antigüedad adornando objetos preciosos con capas de oro o plata delicadamente aplicadas, todo ello facilitado por el poder de la electricidad. Alternativamente, algunos sugieren que estas baterías podrían haber encontrado su lugar en el ámbito de la medicina antigua o los rituales religiosos. Es concebible que se administraran pequeñas descargas eléctricas con fines terapéuticos, o que las cualidades místicas atribuidas a la electricidad se aprovecharan en ceremonias espirituales. Ahora bien, aquí tenéis, en primer lugar, una vasija de cerámica. Número 11. El plato de Lola Doff. En la remota aldea Himalaya de Lola Doff, un plato sencillo ha despertado intriga, controversia y fascinación entre expertos y entusiastas por igual. Este antiguo objeto, conocido como Placa Lala Doff, ofrece una visión cautivadora de un pasado misterioso y la posibilidad de que antiguos astronautas visitaran la Tierra. La placa de Lala Doff, cuya antigüedad se estima en unos 12.000 años, desafía la sabiduría arqueológica convencional con su notable representación. Presenta una figura humanoide que opera lo que parece ser una intrincada pieza de maquinaria. Estas enigmáticas imágenes plantean profundas preguntas sobre el conocimiento avanzado que poseían las civilizaciones antiguas, lo que genera debates sobre posibles influencias extraterrestres. Los defensores de la teoría de los antiguos astronautas señalan la placa como evidencia de visitantes de otros mundos en el pasado lejano de la Tierra. Resaltan el intrincado diseño del plato, mostrando lo que se asemeja a una artesanía en forma de platillo, completo con un panel de control central. Sin embargo, los escépticos piden cautela y enfatizan la posibilidad de que el plato Lala Doff pueda tener sus raíces en un simbolismo artístico o mitología. En lugar de ofrecer pruebas concretas de la existencia de antiguos astronautas, muchas culturas incorporan figuras que desdibujan las líneas entre la humanidad y la divinidad, lo que dificulta concluir definitivamente la naturaleza de este artefacto. No obstante, la placa de Lala Doff continúa cautivando la imaginación, animándonos a reflexionar sobre el potencial de las civilizaciones antiguas para lograr hazañas tecnológicas que van mucho más allá de nuestra comprensión anterior. El debate en curso en torno a este artefacto subraya nuestra curiosidad innata sobre lo desconocido y nuestra búsqueda incesante por comprender nuestro lugar en el vasto cosmos. Número 10. Mapa de arroz de Piri. Imagínese adentrarse en los pasillos polvorientos y poco iluminados de la historia y descubrir un pergamino que desafía nuestra comprensión del mundo. Tal es el atractivo del mapa de la raza Piri, un artefacto extraordinario que ha fascinado a historiadores, exploradores y entusiastas durante siglos. Elaborado a principios del siglo XVI por el cartógrafo otomano y almirante Piri Reis, este mapa es una obra maestra de la cartografía y un testimonio del conocimiento y la curiosidad de la época. Lo que lo distingue no es solo su antigüedad, sino su asombrosa precisión y los misterios que aún encierra. A primera vista, el mapa de la raza Piri parece cualquier otro mapa mundial de su época, ya que representa costas, ciudades y accidentes geográficos. Sin embargo, lo que desconcierta a los estudiosos es su descripción de las Américas en una época en la que el Nuevo Mundo era en gran medida inexplorado. El mapa muestra sorprendentemente partes de las costas sudamericanas y antárticas con un nivel de precisión sorprendente. Algunos sostienen que la raza Piri tuvo acceso a fuentes antiguas ahora perdidas para nosotros que contenían conocimiento de estas tierras. Otros especulan que podría haber recopilado información de los primeros exploradores europeos que habían llegado en secreto a estas costas. Esta misteriosa conexión con el Nuevo Mundo alimenta la intriga del mapa. Más allá de su precisión geográfica, el mapa de la carrera de Piri está adornado con intrincadas caligrafías e ilustraciones. Es tanto una obra de arte como una herramienta de navegación y refleja el rico tapiz cultural del Imperio Otomano. Hoy en día, esta antigua maravilla reside en el Museo del Palacio de Copias Superior de Estambul, Turquía, donde continúa cautivando a los visitantes. Número 9. Nan Madol. Nan Madol, escondida entre las aguas color esmeralda del Océano Pacífico, es una maravilla que desafía el tiempo y la imaginación. Esta enigmática ciudad de piedra, a menudo denominada la Venecia del Pacífico, se encuentra en la remota isla Micronesia de Pompeya. Su atractivo no reside solo en su belleza, sino en el enigma que envuelve su construcción. Construido sobre una serie de 92 islotes artificiales, el origen de Nan Madol sigue siendo un misterio. La leyenda susurra que fue erigido por la antigua hechicería de la dinastía Saudelaire, usando magia para mover colosales piedras de basalto. Al caminar por sus pasajes en ruinas, no puedes evitar sentir el peso de la historia, como si hubieras entrado en un sueño antiguo. Cada islote está adornado con columnas de basalto intrincadamente apiladas, que forman muros y plataformas que recuerdan a una fortaleza fantástica. La red de canales que serpentean entre estos islotes, se suma a su encanto de otro mundo, donde uno podría imaginar fácilmente el suave chapoteo del agua, como una canción de cuna para los secretos de la ciudad. A pesar de su aislamiento, es un recordatorio de que la búsqueda de la grandeza trasciende el tiempo y el lugar. Número 8. Piedras caídas. En lo profundo de las remotas montañas de Bayancara Ula, en China, se encuentran las enigmáticas piedras dropa, una colección de artefactos en forma de disco envueltos en un velo de misterio. Estas piedras, descubiertas en 1938 por el arqueólogo Qi Puute, han cautivado la imaginación tanto de investigadores como de teóricos de la conspiración. Cada piedra, que mide aproximadamente 9 pulgadas de diámetro, cuenta con un agujero central, y las ranuras en espiral giran hacia los bordes, el aspecto más sorprendente. Pequeños jeroglíficos grabados en sus superficies. Número 7. Las largas grutas de Yu. En China, una maravilla oculta se encuentra bajo la tierra, envuelta en misterio y atemporalidad. Las largas grutas de Yu. Estas misteriosas cavernas, talladas con notable precisión, siguen siendo uno de los enigmas arquitectónicos más cautivadores del mundo. La magnitud de este esfuerzo es alucinante, con más de 2.000 grutas individuales, repartidas en una superficie de 30.000. La pregunta que desconcierta a los arqueólogos hasta el día de hoy es por qué abundan las teorías, desde antiguas viviendas subterráneas hasta graneros. Pero la verdad sigue siendo difícil de alcanzar. El nivel de artesanía evidente en las grutas es asombroso. Las paredes están adornadas con intrincados grabados e inscripciones que recuerdan a una civilización con un profundo conocimiento de la estética y el simbolismo. Es como si la propia roca susurrara secretos a quienes la tallaron. El misterio se profundiza si se tiene en cuenta que no existe ningún registro histórico de su construcción. No hay mención en los textos antiguos, ni indicios de quiénes eran estos artesanos o qué los inspiró. Las grutas desafían las explicaciones convencionales y desafían nuestra comprensión de las civilizaciones antiguas. Al explorar estas maravillas subterráneas, no puedes evitar sentir una sensación de asombro y asombro. El juego de luces y sombras en las superficies de las rocas, los ecos de pasos en las cámaras cavernosas, es una experiencia que te transporta a otro mundo. Un mundo donde los secretos yacen ocultos, esperando ser descubiertos. Número 6. Disco de Feistos El disco de Feistos, un extraño hallazgo arqueológico descubierto en 1908 en Creta, sigue siendo un enigma sin resolver que ha desconcertado a los investigadores durante más de un siglo. Este disco, elaborado con arcilla y que mide aproximadamente 15 ccm de diámetro, lleva una serie de intrincados símbolos estampados en ambos lados. Estos símbolos, dispuestos en forma de espiral, han resistido todos los intentos de desciframiento. Algunos expertos especulan que pueden representar una forma temprana de escritura, mientras que otros argumentan que podrían ser puramente ornamentales o incluso un engaño deliberado. El verdadero propósito y origen del disco siguen siendo difíciles de alcanzar. Han surgido numerosas teorías sobre los posibles vínculos de la escritura con la antigua civilización minoica de Creta, pero ninguna ha proporcionado una respuesta definitiva. El papel del disco, ya sea como una forma de artefacto religioso o como un registro contable, sigue siendo una cuestión abierta. Ahora es el momento de los suscriptores de hoy. Elija algunas fotografías que lo confundan al tratar de comprender qué estaba sucediendo cuando fueron tomadas. La imagen de este militar data de muy atrás en el tiempo y deja una pregunta para reflexionar sobre cuándo fue tomada la fotografía, cómo funcionaba el ejército entonces y otras reflexiones relacionadas. Comparta sus pensamientos en la sección de comentarios a continuación. Número 5. Cuenco Fuentes Magna. El Cuenco Fuentes Magna, un notable artefacto arqueológico, ha desconcertado a los expertos durante décadas. Descubierto en Bolivia en la década de 1950, este antiguo objeto ha planteado preguntas intrigantes sobre las conexiones transoceánicas precolombinas. Elaborado a partir de una sola pieza de piedra, el cuenco presenta intrincadas inscripciones. Mientras que algunos sugieren la escritura cuneiforme sumeria, otros creen que se parece a la escritura del Valle del Indo. Si esta semejanza es cierta, podría reescribir la historia, sugiriendo interacciones entre Mesopotamia, el Valle del Indo y América del Sur hace más de 4.000 años. Los marinos abundan las teorías, que van desde rutas comerciales especulativas hasta hipótesis de antiguos astronautas. Algunos incluso proponen que los antiguos marinos viajaban a través de océanos, compartiendo conocimientos y cultura. El Cuenco de Fuentes Magna es más que un enigma. Es una mirada tentadora a un mundo donde las fronteras de la historia son fluidas, donde las civilizaciones pueden haber convergido de maneras que aún no comprendemos. Mientras los investigadores continúan decodificando sus secretos, el Cuenco sigue siendo un faro de asombro que nos invita a reimaginar el alcance de las antiguas interacciones humanas. Número 4. Las flautas de Baigong. Escondido en lo profundo de la remota provincia china de Qinghai, se encuentra un misterio arqueológico enigmático y alucinante conocido como las tuberías de Baigong. Estas misteriosas tuberías han desconcertado a científicos y aventureros por igual durante décadas, generando teorías descabelladas e intensa curiosidad. Los tubos Baigong son una serie de tubos de hierro que varían desde unos pocos milímetros hasta más de un centímetro de diámetro y se entrecruzan a través de una montaña en forma de pirámide. Lo realmente sorprendente es su edad estimada, que se remonta al menos a 150.000 años. Es una revelación asombrosa, considerando que no se creía que los humanos modernos estuvieran presentes en esta región durante esa época. Las teorías que rodean estas tuberías varían ampliamente. Algunos especulan que son artefactos antiguos creados por una civilización desconocida con habilidades metalúrgicas avanzadas, lo que desafía nuestra comprensión de la tecnología prehistórica. Otros sugieren que podrían ser los restos de una visita extraterrestre, que quedó como alguna forma de comunicación o sistema de navegación. Para aumentar la intriga, las cuevas cercanas han revelado otros objetos inexplicables, incluidas piezas triangulares de metal y un lago cercano que contiene tres aberturas triangulares distintas e igualmente desconcertantes. Número 3. El centavo principal. En 1957, un humilde artefacto desató un torbellino de especulaciones e intrigas en la historia de Maine, conocida como el centavo principal, esta pequeña moneda de plata, acuñada en Noruega alrededor del año 1065 de P.C., ha dejado desconcertados a historiadores y arqueólogos. ¿Cómo llegó una moneda vikinga a América del Norte medio milenio antes que Colón? Abundan las teorías. Algunos sugieren que es evidencia de una exploración nórdica precolombina, tal vez el Vinland, de Leif Erikson. Otros argumentan que es una reliquia del comercio transatlántico realizado por pueblos indígenas. El misterio del centavo principal sigue cautivando. Imagínese a vikingos en largos barcos navegando por aguas desconocidas y poniendo un pie en costas lejanas. O, un antiguo sistema de trueque entre culturas. Separada por un océano, esta misteriosa moneda ofrece una visión de un mundo donde los mares guardaban secretos y la exploración no tenía límites. Hoy, la historia de Maine Penny nos recuerda que incluso en nuestra era moderna, el pasado todavía puede susurrar secretos que agitan nuestra imaginación. Número 2. Esferas de piedra de Costa Rica. Dentro del exuberante abrazo de los bosques tropicales color esmeralda de Costa Rica, se encuentra un verdadero enigma del mundo antiguo. Las esferas de piedra. Tallados por las manos de artesanos olvidados, estos orbes monumentales desafían tanto el tiempo como la explicación, proyectando un aura mística sobre su verde entorno. Estas esferas de piedra, que van desde diminutas canicas hasta rocas colosales, son un testimonio del arte y la precisión de sus creadores. Talladas en densa granodiarita o gabro, han resistido el implacable avance de los siglos, y sus suaves superficies insinúan secretos escondidos bajo sus silenciosas fachadas antiguas. Abundan las teorías sobre su origen y propósito. Eran brújulas celestiales que guiaban a los antiguos a través de una jungla iluminada por las estrellas, o quizás talismanes cósmicos que protegen contra fuerzas malévolas. Comparte tus pensamientos en los comentarios, y no olvides mencionarnos con el hashtag LONUNCACONTADO. Número 1. Esferas de Clerksdorp. Las esferas de Clerksdorp, a menudo llamadas cariñosamente balas de cañón cósmicas, representan un cautivador enigma geológico descubierto en Sudáfrica. Estas extraordinarias esferas, con una asombrosa edad de aproximadamente 3.000 millones de años, han provocado una intensa intriga y animados debates entre científicos y entusiastas por igual. Estos orbes vienen en una variedad de tamaños, desde diminutos milímetros hasta varios centímetros de diámetro, y están compuestos de una mezcla intrigante de minerales de pirofilita y dolomita. Su característica más desconcertante es su forma esférica casi perfecta y su superficie excepcionalmente lisa, que desafía el desgaste típico que experimentan las formaciones geológicas durante inmensos periodos de tiempo. Han surgido numerosas teorías para descifrar su origen. Algunos postulan que estas esferas podrían haberse formado a través de una rápida deposición mineral en antiguos fondos marinos, mientras que otros sugieren tentadoramente que podrían ser restos del espacio. Al igual que los meteoritos, las esferas de Klerksdorp persisten como un rompecabezas persistente, ampliando los límites de nuestra comprensión de la historia geológica de la Tierra y los misterios cósmicos que nos rodean. Su atractivo continúa cautivando a la comunidad científica, instándonos a descubrir las antiguas historias ocultas bajo la superficie de la Tierra durante eones. Muchas gracias por ver. Cuéntanos qué te pareció este video. Dale me gusta y suscríbete y no lo olvides. Nosotros somos Lo Nunca Contado.